hola queridos seguidores de mi canal noticias del mundo bienvenido a mi canal no olvides suscribirte a mi canal y compartir el vídeo antes de pasar al vídeo divertirse ni sailan ni farille mira quién es el antiguo amor de viurac ozcibit ozcibit quien conoció a farille eblen en la serie de televisión al q y se casó con gran amor experimentó su primera emoción de paternidad el actor que nombró a su hijo karani fue visto saliendo de la cena familiar recientemente se convirtió en la agenda de su antiguo amor se supo que ozcibit tenía una historia de amor con sailan kappa y farille evten y era una actriz como ella si bien los fanáticos de viurac ozcibit que vieron a su antiguo amor no pudieron ocultar su sorpresa se supo que su colega es actualmente madre de dos hijos burac ozcibit amor de zeynep de dor kardesler viurac ozcibit y zeynep dor kardesler tuvieron una historia de amor durante casi seis años este amor de la pareja terminó antes de que se fueran a la mesa de la boda dor kardesler se casó con alpkran y dio a luz a dos hijos no está claro por qué la pareja se separó pero ozcibit comenzó una nueva historia de amor con sailan kappa en ese momento ozcibit quien dejó sailan kappa durante el período al club conoció a su gran amor farille evten la pareja que llevó su relación a la mesa de bodas en 2017 tomó a su hijo karan en sus brazos en 2019 estimados espectadores nuestro vídeo ha terminado aquí para la continuación de los vídeos mencionados no olvides suscribirte a mi canal y compartir el vídeo cuídate adiós